Esta no me cabe, me vas a pasar a la parola. Y lo que el burro se pega ahí a la pared. ¿Loco del pelo? ¿Tienes el pelo? ¡El pelo, Javier! A ver, aquí un momento, por favor. Mario. Ya te conozco solo porque... Yo casi que hago una foto aquí. Cuando quieras, no haces una foto. ¡Cállate ya, hombre! Ya lo entienden. ¡Más arriba! ¡Más arriba! A ver... ¡Ya no llego más! Es el momento de... Es el momento de pasar página. ¡Ah! A ver, a ver... A ver... ¿Es el momento ahí o qué? No, no, Pablo. ¿Qué momento es este? A ver si... ¡Ponete el de pejó, joder! ¡Ponete el de pejó! 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 ¡Ah, qué bonita! Ya me he pegado. ¡Ya me he pegado! A ver el momento este, bonito. Ya me he pegado. A ver, a ver, señor Maroto, nos mira, por favor. A ver, un momento. A ver, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Madre mía, Padre! Buenas noches a todos. Ya han pasado más de las 12, son casi las 12 y 10. Primero agradeceros a todos vosotros vuestra presencia aquí hoy, otra vez, en este inicio de campaña. Un inicio en el que el Partido Popular nace y sale con una energía tremenda, como nos veis, con muchísimas ganas. Es el momento de derogar el sanchismo, es el momento de pasar página y el Partido Popular es el único partido que está preparado para ello. Tiene programa, tiene garantía de gestión, ya lo ha hecho otras veces y es el momento del Partido Popular de nuestro presidente Alberto Núñez Feijo. Nosotros queremos que nuestro país, España, sea el país más deseado, el país mejor, el país donde uno esté encantado de haber nacido y de vivir. Y para eso tenemos que pasar de estar en el vagón de cola a estar a la cabeza de los países, a estar al principio como ya hemos estado, a liderar las ideas, las oportunidades. Como digo, tenemos programa, tenemos gestión, tenemos ganas de sacar a los españoles de esta tristeza, de esta agonía. Y nosotros vamos a hacer una campaña por todo el territorio, del norte al sur de nuestra provincia, del este al oeste. Vamos a estar con la gente, vamos a estar hablando por todos los territorios en la calle, con las personas. El presidente Sánchez ha hecho elegir a los españoles entre votar o irse de vacaciones. Los españoles lo tienen muy claro. Los españoles saben que es el momento o de votar a Sánchez o de votar por España. Así que el Partido Popular sale a ganar, a teñir de nuevo la provincia de Segovia y España de azul y a luchar por los intereses de los españoles. Por mi parte, además, toda tu palabra, Pablo. Muchas gracias, Paloma. Buenas noches, lo primero, y muchas gracias por acompañarnos a esta pegada de carteles. Y yo creo que convendrán conmigo de que estamos en un momento importantísimo, tanto para España como para los segoianos. Comendrán conmigo de que estas elecciones son cruciales para los españoles y para todos los vecinos de la provincia de Segovia. Porque quedan 17 días ahora mismo para derogar el sanchismo, que es algo que tantos y tantos españoles deseamos y llevamos deseando durante tanto tiempo. Nuestra campaña va a ser tal y como ha dicho la presidenta y vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer. Hablar, escuchar y proponer a lo largo y ancho de toda la provincia de Segovia. Vamos a estar a pie de calle como siempre hemos estado durante estos últimos años y vamos a continuar esas políticas cercanas hacia las personas y hacia los vecinos de la provincia de Segovia. También convendrán conmigo de que es necesario derogar el sanchismo. Creemos que es necesario un nuevo paso, una nueva etapa, tanto a nivel institucional, social, económico, para nuestro país y nuestra provincia. Con el fin del sanchismo se van a acabar las políticas que permiten la liberación de violadores, abusadores y pederastas. Con el fin del sanchismo se van a respetar las instituciones, como pueden ser el CIS, el Poder Judicial o el propio INE. Con el fin del sanchismo, que es lo que vamos a conseguir o esperamos conseguir a través de esta campaña de cercanía, a diferencia de lo que propone el Partido Socialista, con el fin del sanchismo lo que vamos a conseguir es estar cerca de las familias allá donde lo necesitan. Y allí está nuestro programa económico, deseando y proponiendo una rebaja del IRPF a aquellas rentas que cobren o a aquellas personas que cobren menos de 40.000 euros. Y de forma inmediata los segovianos verán cómo se rebaja el IVA en los alimentos, en las conservas, en la leche, en las carnes, en los pescados. Es decir, son políticas cercanas, son las políticas que ahora mismo necesitan las familias. Y por supuesto vamos a atender también a las políticas que necesitan las personas y las empresas. En ese sentido, creemos que vamos a estar, a diferencia de lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez, de lo que ha hecho el sanchismo, vamos a estar al lado de nuestras empresas a través de una fiscalidad más amable, más competitiva, en un mundo tan complejo a nivel internacional. Pensamos que el asentamiento de empresas en España y por ende en Segovia es fundamental generar esos entornos que con el sanchismo hemos visto que no es posible y confiamos en que Alberto Núñez e Ijo y esta alternativa que nosotros presentamos en Segovia, en su nombre, vamos a ser la alternativa real de cambio que necesita España. Por lo tanto, y ahí sí que es importante, decimos a los segoianos, decimos a los españoles, que si quieren derogar el sanchismo, voten al Partido Popular, voten a Alberto Núñez e Ijo. Sí, voy a respaldar a los candidatos en Segovia como miembro de la Dirección Nacional del Partido. Naturalmente es imposible que todos los miembros de la Dirección Nacional podamos estar en todos los sitios, pero lógicamente y con mucho gusto respaldo aquí en Segovia hoy a los candidatos del Partido Popular en una campaña que es crucial. Hemos estado cuatro años en los que los españoles han podido comprobar, da igual donde vivan o cuál sea su renta o cuál sea su ideología, que ha habido un gobierno que no ha acertado. Hay gobiernos que aplican políticas correctas y otros que se equivocan. Este gobierno se ha equivocado en las políticas, pero eso no es lo peor, eso no es lo que ha irritado a los españoles. Lo que más ha molestado a los españoles es que se les falte al respeto. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha faltado al respeto a los españoles porque ha mentido reiteradamente y porque además lo ha hecho con el único objetivo de mantenerse en el poder. Cuando alguien desprecia a los españoles porque solo le importa a él mismo, la respuesta de la gente es en las urnas de forma calmada para decir basta ya, queremos un cambio, un cambio a mejor. Esa es la propuesta que hace el Partido Popular en estas elecciones, pero vamos a pedir el voto para el Partido Popular esta noche y el resto de la campaña electoral con un mensaje adicional. No vale cualquier resultado y los españoles lo están comprobando estos días. Cuando el Partido Popular no tiene un resultado contundente, si el Partido Popular no tiene por sí mismo más votos y más diputados que toda la izquierda junta, entonces puede haber otro lío. Entonces pueden continuar las dificultades. Y por eso pedimos una mayoría muy sólida para el Partido Popular, para que haya un cambio definitivo en España, para pasar página al sanchismo que significa mentiras, que significa malas políticas, que significa egoísmo y soberbia y poder dar paso a un gobierno de Alberto Núñez Feijó. Pero todos los votos son importantes, todos los votos cuentan y para que la noche electoral todos los españoles puedan descansar y puedan pensar por fin el sanchismo ha terminado, hace falta unar el voto de esa respuesta de todos los españoles en torno al Partido Popular. Por eso en la campaña vamos con humildad, pero con muchísima necesidad, reclamar ese voto a todo el mundo. El que de verdad quiera que Sánchez deje de ser presidente del gobierno solo tiene una opción real, una opción que es sincera y una opción que es verdadera. Es el Partido Popular y son todos nuestros candidatos, como sucede en Segovia, los mejores equipos de hombres y mujeres para dar esa respuesta. Una respuesta en positivo a España, una respuesta que necesita España y una respuesta que deberá llegar ese 23 de julio con la confianza de todos los españoles. Muy bien, gracias. 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 A ver, aquí un momento. Gracias.